el voltaje decía es proporcional a la intensidad de corriente y podemos escribir esto en forma de ecuación de esa manera entonces se establece una relación lineal entre voltaje e intensidad de corriente en una resistencia de esa manera como la potencia es el producto voltaje por intensidad esta también la podríamos escribir como resistencia por intensidad al cuadrado o como voltaje al cuadrado sobre resistencia entonces de esta manera queda completamente en evidencia de que la potencia en una resistencia siempre va a ser positiva porque es proporcional ya sea al cuadrado de la intensidad de corriente o al cuadrado del voltaje no importa que estos sean negativos elevado al cuadrado se va a ser positivo entonces siempre una resistencia va a tener potencia positiva entendemos como potencia absorbida como potencia que está siendo utilizada está cambiando la forma de la energía eléctrica en otra forma ahora nos vamos a ocupar de dos leyes que con la ley de Ohm completan digamos el fundamento del estudio de los circuitos eléctricos estas son las leyes de Kirchhoff son dos leyes la primera habla de corrientes y la segunda habla de voltajes entonces se las suele denominar con justamente con el tema al que está referido y la ley de corrientes se puede simbolizar como LCK ley de corrientes de Kirchhoff habla de un elemento con el que vamos a a tratar bastante se denomina nodo al punto en el que se unen eléctricamente o se conectan digamos dos o más componentes dos o más elementos del circuito me interesa lo que sean estos elementos este punto en el que eléctricamente se están relacionando se están conectando se denomina nodo ahora la ley de Kirchhoff dice que la suma algebraica de todas las corrientes que entran a un nodo es igual a cero ya con esto básicamente está renombrando la ley de conservación de la carga hemos dicho que la corriente se debe al movimiento de cargas entonces cuando hablamos de que a un nodo entra corriente estamos hablando de que se está moviendo carga hacia el nodo pero la ley de corrientes de Kirchhoff habla de que la suma algebraica de las corrientes que entran es igual a cero con lo cual está significando que se puede considerar positivas a las corrientes que entran con lo que haríamos que las corrientes que salen del nodo sean negativas entonces tienen un signo las que entran y signo contrario las que salen ¿sí? por lo tanto la suma algebraica para que se conserve la carga debe ser igual a cero ¿ya? entonces si por ejemplo por este elemento circula una corriente que entra al nodo voy a asumir que todas son positivas y aquí sale del nodo esta también sale del nodo y esta otra entra entonces al momento de hacer la suma de estas corrientes debo acordar un signo para cada sentido entonces si yo decido que van a ser positivas las corrientes que entran entonces esta suma será I1 I1 menos I2 ¿cierto? porque sale del nodo menos I3 más I4 ¿sí? sume todas las corrientes con signo positivo las que entran con signo negativo las que salen la ley de Kirchhoff dice que esto debe ser cero porque en el nodo no puede destruirse la carga pero tampoco se puede crear nueva carga entonces toda la carga que llega al nodo debe salir de ¿de acuerdo? no vean que no habría ningún inconveniente en que cambie el acuerdo se podría también haber dicho que son positivas las corrientes que salen y lo que hace que sean negativas las que entran ¿no? entonces si cambiaría el acuerdo tendría que haber sumado negativa I1 positiva I2 porque está saliendo positiva también I3 porque sale del nodo y negativa I4 porque ¿no? entonces evidentemente es la misma expresión multiplicada por menos 1 tengo la misma expresión una otra forma de expresar esta ley podría ser decir que la suma de corrientes que entra es igual a la suma de corrientes que sale ¿sí? ahí no habría mayor problema con los signos ¿no? en este ejemplo las corrientes que entran son I1 e I4 entonces la suma de esas corrientes que entran al nodo debe ser igual a la suma de las que salen del nodo que son I2 e I3 ¿sí? las tres expresiones son exactamente lo mismo ¿no? y las puedo obtener simplemente cambiando de un miembro o cambiando el signo bueno entonces en general digamos que la ley de corrientes de Kirchhoff dice nada más esto la suma de corrientes en un nodo es cero la otra ley de Kirchhoff no no es conveniente hablar de primera ley o segunda ley no sé en realidad cuál habrá sido emitida primero posiblemente las dos se emitieron al mismo tiempo entonces la otra ley habla de voltajes voltajes o tensión ley de voltajes de Kirchhoff y para esto considera una otra figura en un circuito la figura de una trayectoria cerrada ya se entiende por trayectoria cerrada a cualquier camino que partiendo de un nodo retorna al mismo al mismo nodo sin pasar dos veces por ningún nodo bien entonces por ejemplo tengo estos componentes no tengo uno dos tres cuatro nodos cierto ahora si partiendo de uno de ellos por ejemplo de este nodo superior a la izquierda me desplazo en cualquier sentido puedo hacerlo en sentido horario y retorno al mismo nodo sin pasar dos veces por ninguno de ellos eso es una trayectoria cerrada bien entonces la trayectoria cerrada es el camino o la ruta que nos lleva desde un nodo hasta el mismo nodo sin pasar dos veces por ningún otro nodo a esto de si entonces se llama trayectorias cerradas también se habla de un otro concepto el concepto de rama se denomina rama a el conjunto que forman un componente un elemento del circuito y los dos nodos extremos de él ya entonces en el en el ejemplo este por ejemplo este elemento sus conectores y esos dos nodos constituyen una rama del mismo modo este otro también es una rama ahora la ley de Kirtus de voltajes en alusión a la ley de conservación de la energía dice que en una trayectoria cerrada la suma de voltajes o suma de caídas de tensión es igual a cero decía que esto nace de la ley de conservación de la energía porque hemos dicho que voltaje o potencial es trabajo o energía por unidad de carga cierto entonces cuando hablo de sumar voltajes estoy hablando de sumar energía y al mencionar una trayectoria cerrada estoy hablando de un espacio reservado de elementos la ley de conservación de la energía dice que en un conjunto cerrado la energía se conserva cierto ni entra ni sale energía por eso está cerrado entonces en un lazo cerrado donde no entra ni sale más energía la suma de voltajes es igual a cero ya entonces para el ejemplo este podría marcar los voltajes de esta manera por ejemplo podría haber un voltaje con esta polaridad de uno sobre el elemento que está arriba menos más de dos tres tres de cuatro ¿cierto? ahora ¿cómo voy a expresar esa suma de voltajes? simplemente voy a seguir una trayectoria la que yo elija y un punto de partida es decir que puedo hacerlo en sentido horario o puedo hacerlo en sentido antihorario y elegir cualquiera de los nodos para iniciar la trayectoria ¿ya? por ejemplo si elijo este nodo los voy a numerar como nodo uno dos tres y cuatro ¿ok? entonces inicio la trayectoria en el nodo uno desde el nodo uno sigo sentido horario ya inicio en el nodo uno y me muevo en sentido horario entonces el primer elemento que encuentro en ese sentido a partir del nodo uno es el voltaje en este en este componente lo que estoy recolectando en esta trayectoria son voltajes entonces me encontré con B uno y voy a anotar de uno voy a anotar el voltaje y el signo que encuentro primero entonces partiendo del nodo uno en el sentido horario lo primero que encontré es positivo B uno sigo la trayectoria llego al segundo elemento y ahora el primer signo que me encuentro es negativo cierto entonces voy a anotar menos B dos continuo ahora tengo B tres y el primer signo es positivo más B tres enseguida está menos B cuatro cierto y con eso ya llegué al punto de partida no debo repetir ningún nodo entonces partido del nodo uno volví al nodo uno siguiendo la trayectoria horaria recolecté los voltajes la ley de Kirtos dice que esta suma es cero cierto porque toda la energía de este conjunto cerrado debe ser cero la energía que proporciona aquellos elementos activos se va a distribuir entre los elementos pasivos no habría decía ningún inconveniente en la elección del nodo de partida y tampoco en el sentido de en el que seguimos la trayectoria podría haber cambiado empezar en el nodo tres y seguir el sentido antihorario puedo hacer eso desde el nodo tres en sentido antihorario ¿qué sucede? si empiezo en tres y me muevo en el sentido antihorario así lo primero que encuentro es más para B 2 ¿cierto? más B2 luego está menos B1 enseguida más B4 luego menos B3 y con eso ya volví al nodo de partida entonces al haber sumado todos esos voltajes la ley de Kirchhoff dice que esta suma es cero fíjense que las dos ecuaciones son completamente equivalentes nada más tendría que multiplicar por menos uno cualquiera de ellas y voy a obtener la segunda ¿sí? bien entonces con estas dos leyes más la ley de Ohm tenemos todos los elementos para poder resolver un circuito aquí se refiere en términos de ese resolver el circuito vamos a entender por resolver el circuito con aquel proceso que nos lleve a obtener la solución completa en el circuito la solución completa incluye para cada componente el voltaje y la corriente ¿ya? entonces por cada elemento del circuito yo debo a través de ese proceso de solución encontrar el voltaje y la intensidad de corriente ¿no? bueno cuando el circuito está compuesto por fuentes ya sea de voltaje o corriente más resistencias entonces puede tal vez considerarse para las fuentes que no hay incógnito sin embargo esto no es del todo cierto ¿no? pero si lo consideramos así y solamente le dedicamos la búsqueda de voltaje e intensidad en cada resistencia entonces estamos hablando de dos incógnitas por cada resistencia ¿no? eso significa que si el circuito tiene cuatro resistencias voy a tener ocho incógnitas ¿no? y resolver un sistema de ocho incógnitas significa que debemos poder escribir ocho ecuaciones ¿sí? entonces para resolver el circuito que tenga cuatro resistencias independiente del número de fuentes de voltaje o corriente que tenga necesitaré plantear un conjunto de ocho ecuaciones con ocho incógnitas ¿sí? a ese sistema de ocho ecuaciones con ocho incógnitas a ese circuito de cuatro resistencias lo voy a denominar modelo matemático del circuito ahora este modelo matemático no es único ya se puede cambiar la forma de ese modelo encontrar modelos más simples ¿bien? entonces esto nos va a llevar a que tenemos la posibilidad de encontrar la solución al circuito no necesariamente planteando dos n ecuaciones donde n es el número de resistencias c decía para cuatro necesito ocho siempre van a ser dos veces el número de resistencias el número de ecuaciones e incógnitas entonces no necesariamente tengo que llegar a ese extremo hay métodos que vamos a estudiar que nos permiten resolver un circuito de una manera más simple es decir con una menor cantidad de ecuaciones e incógnitas ¿ya? de hecho el método más complejo digamos es este método que busca plantear un modelo matemático de dos ecuaciones por cada resistencia y por eso suele denominarse a ese método 2B simplemente lo voy a lo voy a poner para que lo consideremos como referencia para los métodos que vamos a ver más adelante entonces se llama método 2B ¿por qué? porque B es el número de resistencias las de las de de las de Entonces el método plantea un modelo de 2B ecuación, ¿cierto? Porque se tienen 2B incógnitas. Bien, ¿cuáles son esas 2 incógnitas para cada resistencia? Son el voltaje y la corriente. Ya, aquí debemos considerar que muchas de las incógnitas podrían aparecer repetidas, es decir, que por ejemplo, si tengo 2 resistencias que están en serie, por ellas circula la misma corriente. Si tengo 2 resistencias que están en paralelo, en ellas hay el mismo voltaje. ¿Sí? Entonces podrían haber repetidas, pero en general digamos que desconozco 2 incógnitas por cada resistencia. Voy a poner un ejemplo sencillo simplemente para que podamos visualizar el problema. lassen. Bien. 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 Coloca todoages, YaBrien te da. Bien. Gracias. Bien. Entonces tengo dos resistencias en el circuito y por lo tanto debería poder, para establecer el modelo matemático, plantear cuatro ecuaciones, ¿sí? Con cuatro incógnitas. Entonces tiene dos resistencias, ¿sí? Por lo tanto, el modelo... Debe de tener... Dos por dos, cuatro, ¿cierto? ¿Bien? ¿De dónde salen esas cuatro ecuaciones? Simplemente de aplicar las tres leyes que hemos mencionado. La ley de Ohm y las tres leyes, o perdón, las dos leyes de Kirchhoff, ¿no? Dos de Kirchhoff y una de Ohm. Entonces, para poder plantear ese nuestro modelo matemático, lo primero que vamos a hacer es, al azar, no hay que hacer ningún análisis, asignarle a cada resistencia una corriente incógnita, ¿cierto? Pero con un sentido que vamos a poner, como les decía, al azar. Entonces yo podría decir, en la resistencia de seis ohmios, voy a tener una corriente de izquierda a derecha, a la que voy a denominar I sub 1. Una resistencia de 8, voy a tener también de izquierda a la corriente I sub 2. Ahora, cuando vaya a resolver el circuito y encuentre las soluciones, los valores de I1 e I2, si, por ejemplo, I1 es positiva, significa nada más que acerté en el sentido. Tendré el valor de la intensidad y habré coincidido en el sentido de izquierda a derecha. Pero si me sale negativa, simplemente esto significa que tiene esa intensidad, valor absoluto, pero el sentido es contrario, nada más. ¿Cierto? Voy a cortar porque ya estamos a menos de un minuto, enseguida se vuelven a conectar, bueno.